hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un breve vídeo sobre lo que me estuvo llegando en el multiplicador de ganancias del catálogo de fuller que se me estaba retrasando este videíto hermosuras y que viene pues así miren en el multiplicador de ganancias de mi factura me estuvo llegando el labial magic pin en el costo de 32 pesitos prácticamente aunque pues realmente lo que pagamos son 37 pesos ya con iva porque pues como saben el iva donde quiera lo encontramos así que 37 pesos fue lo real que estuve pagando por este producto del multiplicador de ganancias que me llegó en la campaña número uno del catálogo de fuller que ya les estuve compartiendo el unboxing y es este labial mágico el pink que dentro de lo que vendría siendo los catálogos hermosuras así es como viene su presentación magic pin labiales mágicos que duran por horas y horas y es que el labial mágico que quiere decir que es un labial de un color claro o de algún otro color y que al momento de aplicarlo por nuestro ph pues se convierte de acuerdo a nuestro ph tal cual este vaya la redundancia se va tornando entre un rosa muy claro a un rosa muy tenue o quizás hasta un rojizo pero como éste nos menciona es tono magic pin que quiere decir que pues termina en un color rosa tanto intenso como ligero dependiendo tu ph y pues miren estos este labiales están en un costo de 70 pesitos en lo que viene siendo el catálogo entonces tiene un buen porcentaje de ganancia yo no lo voy a abrir porque lo voy a vender ya que ya tengo este algunos otros lápices labiales mágicos aunque no pertenecen al catálogo pero este no me lo voy a quedar en esta ocasión voy a aprovechar y voy a a venderlo pero quería compartirles pues aquel productito que estuve recibiendo en esta campaña número uno que pues hijo les hermosuras discúlpenme pero se me anda olvidando compartirles este vídeo ya ven que ya tenemos también esa listita de reproducción que es lo que me llegó en el multiplicador de ganancias del catálogo de fuller para que vayan y chequen este los vídeos los links de ahí que les estoy compartiendo en la cajita de información déjenme saber en los comentarios ustedes en la campaña uno como fuller también estuviste recibiendo este labial o como consumidora de fuller si lo has adquirido te ha gustado o no o no te gustan estos labiales mágicos es un lápiz labial retráctil que pues normal con su tapita digamos que de las versiones antigüitas porque ya ven que ahora ya hay este de los que vienen siendo labiales líquidos que vienen así como por barrita y bueno hay una infinidad pues o de también tipo plumón no estos son así clásicos de los retráctiles y que pues son muy famosos hermosuras no digamos esta marca pero si los labiales mágicos wow hay algunos como de florecitas esos chinos que ya les he compartido en otros vídeos que también me súper encantan y tengo unos en forma como de crayón que también se los estuve compartiendo para que vayan y los chequen porque tengo la lista de reproducción también de reseñas de productos tanto de catálogo como los que no son de catálogo para que se suscriban hermosuras no les cuesta nada es totalmente gratis y pues miren así es como cierro este vídeo en esta ocasión en el cual en la campaña 1 del multiplicador de ganancias que sí sí multiplica tu ganancia porque yo estuve pagando 37 pesos por él y como ven en catálogo están 70 pesitos y pues esto sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye